Estamos muy pendientes de una persona que lamentablemente quedó aislada producto del desborde del Mapocho y hay parte de las consecuencias, Cristian, fue muy repentino. Claro, esa persona que no ha logrado ser rescatada aún pese a que ha llegado acá a Carabineros, pero nos hemos trasladado algunos metros a una calle que se llama La Botella con la ruta 68. Esto queda frente a Lomas de Lo Aguirre, pero por la parte norte de la 68. Lo que te estoy mostrando es precisamente la calle La Botella, que está completamente inundada, donde se ve también un negocio que el agua llega prácticamente al techo y también hay un automóvil que está sumergido y además un carro de arrastre. Bien, esta calle que está cerca de Laguna Carén está completamente inundada. Me he contado una persona, cerca de 100 personas o familias, las que podrían estar afectadas por esta inundación. Este no es el único lugar donde se ha producido este fenómeno del desborde del Mapocho y que ha inundado este sector. Te cuento para que lo comentemos, está inundado una cancha de fútbol, está inundado un motel completamente y diversas casas en este lugar. También hay camiones que están a mitad, ya casi prácticamente inundados. Sí, Cristian, mira, ahí vemos varias casas. Ojalá que esas personas estén a resguardo. Sobre todo porque además esto debe haber sido tan repentino que el auto que nos mostraba al inicio de este despacho habla de que no tuvieron tiempo ni de escapar. Claro, no, no tuvieron tiempo. Esto me comentaban algunos vecinos, fue cerca de las cuatro y media de la mañana. Cuatro y media, ¿cierto? Sí, cuatro y media de la mañana más o menos. Oiga, para allá lo que nos preguntamos, ¿cuántas casas hay en esta calle en la botella? Hay adentro de haber unas 70 casas, yo creo, más o menos. Pero la gente parece que no le ha llegado el agua todavía. Pero las personas que estaban y habitan acá, ¿los lograron escapar? Porque vimos a alguien atrapado. Sí, no, pero la gente por lo menos se evacuó. Está en la población allá adentro igual, que se llama Villa Cousa. Pero están todos bien hasta el momento. Pero acá, en este lugar, ¿ustedes cómo se dieron cuenta que comenzó? Bueno, a mí de hecho me avisaron, porque yo iba acá justo en el costado. Me avisaron y yo como a las cuatro de la mañana salí ya cuando, en 20 minutos, yo creo que esto venía saliendo el agua, se desbordó para acá y en una pasada. A las cinco ya estaba todo inundado esto ya. ¿Alcanzó a escapar usted? Sí, pues yo alcancé a subir un poco las cosas de mi casa, pero el agua igual ya está en la mitad de la casa. Está en la mitad allá y yo creo que voy a perder casi todo. Así que, ¿pero qué lo vamos a hacer? Por lo menos lo importante es que uno alcanzó a escapar y no le va a hacer nada. ¿Tiene familia usted? ¿Vive solo? Yo vivo solo. ¿Vive solo usted? Yo vivo solo. Perfecto. Perdió cosas, pero no sufrió lesiones y está bien, está junto a nosotros, esperanzado, espero también de poder recuperarse de esta... Y lógicamente, lógicamente uno tiene que recuperarse, si al final se pierde lo material, si la vida, cuando está en peligro, ahí es más peligroso. Pero por lo menos lo material se recupera. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? David Peña. David. Muchas gracias, don David. Sí, sí, tiene toda la razón, don David. Ahora, cuando tú nos muestras la imagen del negocio y ahí tú nos puedes ayudar también quizás con don David, porque está llegando casi al techo del negocio. O sea, nosotros estamos hablando de varios metros de agua que se acumuló ahí, sobre todo porque se está tapando un auto y hablamos al menos de un metro. Pero, ¿será un poco más también en otros sectores el nivel del agua, Cristian? Sí, esto debe ser y aquí les debo un metro ochenta, un metro noventa. Ya, bueno, nos vamos a mantener ahí, sobre todo para saber en qué condiciones están las casas que están en ese sector. Ojalá que hayan sido todos evacuados de manera correcta y que estén a resguardo. Retomemos el contacto con Anita María, que ella está en el sector del Cajón del Maipo. Y, por supuesto, también muy pendientes de las novedades que puedan surgir respecto de dos personas que siguen desaparecidas, Anita. Sí, muy atentos a esa situación. Mira, lo que te quería mostrar es que el estero San Alfonso rápidamente está creciendo. Ya está un poco más cercano al puente Mecano. Está el río Maipo. Bueno, por supuesto, converge con el río Maipo acá. Y yo les decía desde temprano, es muy, muy llamativa la intensidad del río. Recuerden que hay una alerta roja por el río Maipo, también el Mapocho. Y nosotros estamos dándoles esta imagen desde acá. Quería conversar, ojo, con residentes también de acá, que había sido muy difícil conversar con ellos por la situación de este sistema frontal. Pero ahora estoy con, ¿cuál es su nombre? Matías. Con Matías. Y te quería preguntar, Matías, la diferencia que sientes en este sistema frontal. Porque yo les decía en estudio, a Priscila, a Michela, a Gianfranco, que se siente el viento muy cálido. ¿Tú lo ves así también? Sí, sin lugar a dudas. Yo desperté hace un rato y, claro, esta temperatura no es para nada lo común y eso es lo peligroso que está. En invierno no recuerdo haber visto estas condiciones y muy distinto a lo que ha ocurrido en otro año. Y se ve mucha más agua. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la temperatura específicamente y, bueno, la cantidad de agua que se ve en el río Maipo es muy abundante, con características muy diferentes y con el agua muy rápida corriendo hacia abajo. Claro. Parece que cuando incluso deja de llover un poco, avanza un poco más esa rapidez que dices tú, se nota un poco más la rapidez. ¿Puede ser? Bueno, puede ser, en verdad no te lo puedo decir, pero ahora viendo que acá está lloviendo poco, que es más que nada la temperatura y ver como todas las características, el río Maipo está con mucho caudal, muy turbia el agua, pero es como un turbio así como más de barro, bastante como más pesado, más denso y corriendo muy rápido, muy rápido. Mira, acerquémonos un poquito más acá. Yo les decía a Priscila del estudio que, por ejemplo, el estero San Alfonso, que nosotros llevamos acá desde las 7 y media de la mañana aproximadamente, ya a la cámara le hemos tenido que correr muchísimo para acá porque rápidamente va creciendo. Bueno, yo no estaba, pero sí, por lo menos en la última aluvión que hubo, acá este estuvo completamente tapado por lo que era el aluvión, por toda el agua y, claro, se podía hasta acá llegar y ahora se ve que quizás si esto sí, sigue así en un tiempo más, lo va a pasar por arriba, pese a todas las obras que hicieron, que igual estuvieron buenas, pero claro, acá en cualquier momento puede seguir quedando más la cagada. ¿Y cómo viste tú la situación anoche con la evacuación? ¿Tú vives en el Melocotón? ¿Vives tú? Sí, no, bueno, yo vivo en Melocotón, ahí igual mandaron una alarma para todos los residentes del Cajón del Maipo, pero era específicamente para la gente de Manzano y los de San Alfonso, en el donde vivo yo, la verdad, más allá que cae un poco de agua, que hay pozas, no hay nada comparado todavía con lo que está pasando con esto. Bueno, fueron dos alertas, la primera que era, la gente no entendía muy bien si era obligatorio o no y finalmente era una evacuación preventiva y después cerca de la una de la mañana llegó el otro sonido que a todos nos despertó, saltamos de la cama, no sé si te pasó lo mismo. Sí, también saltó, pero igual a mí me pasó lo mismo, la última, cuando pasó hace como dos años, no recuerdo, también mandaron la preventiva, se fue para afuera, pero al final no era necesario en la zona que vivo yo, pero San Alfonso, bueno, San Alfonso ustedes, bueno, no han visto, pero ahora está bastante bien comparado a como pasó antes. Entonces, el mayor problema que veo son las quebradas, el río y también especialmente mucha quebrada que está por el otro lado del río, que está con caída de agua, afortunadamente por ahí no hay tanta casa, pero sí, se están activando mucha quebrada, casi lo mismo que hace un par de años. Bueno, de hecho, en San Alfonso, ahora está conectado con ustedes, chiquillos, los escucha, en San Alfonso, de hecho, también había solamente como ocho quebradas, ocho puntos críticos, decían los mismos vecinos de esa zona, donde también se quedaron sin casa. Te escuchamos, Priscila. Sí, es que me llama la atención la imagen que nos está mostrando, esa persona está muy a la orilla del río y él nos puede contar más o menos hace cuánto tiempo no veía una situación así, y sobre todo si la persona que estamos viendo de esa casa, Anita, necesitará ayuda eventualmente. La casa de ella, ya sí, déjame acercarme un poquito más, sí. Claro, bueno, habría que ir a preguntarle la verdad, si necesita, pero por seguridad deberían salir, porque la temperatura y la lluvia va a seguir, entonces el caudal debía ser aumentada. Va a seguir creciendo. Habría que ir a preguntar, yo creo que igual la municipalidad, carabineros, ya deben haber ido a preguntar, me imagino. Lo más llamativo desde que estamos acá, yo te decía, llevamos como cerca de una hora, es lo rápido que cambia una situación, lo rápido que cambia la condición, por ejemplo, de la lluvia, del caudal. Ahora, mira, ahora estamos pero empapados de nuevo con muchísimo viento que antes no había y quizás hasta un poquitito más helado. Sí, Anita, si me ayudas. Sí, bueno, estamos en condiciones de montaña, estamos en invierno, estamos en tormenta, así que igual son las condiciones. Y acá lo extraño, lo más complicado es la gran temperatura que tenemos a esta hora de la mañana, los 14 grados que hubo durante la noche. Y eso es lo que está haciendo que no haya nieve, que sea pura agua y bueno, y el caudal aumenta con el agua. Sí, pues sí, oye, los que más saben son los que viven ahí hace tanto tiempo, conoce la cordillera y la cordillera además tiende a ser tan engañosa. Me gustaría, Anita, que me ayudaras con el nombre de tu entrevistado, de este joven, que tan amablemente también nos cuenta sobre las condiciones. Y sobre todo para saber si es que él había visto esta casa ubicada ahí, para saber si es reciente, esta vivienda se ve relativamente nueva o a lo mejor ya lleva un buen tiempo. Sobre todo porque me preocupa que está muy cerca del río y si esto sigue creciendo, claramente se va a ver afectado. Hola Priscila, yo soy Matías. Ah, Matías, muchas gracias. Matías, más o menos tú habías visto esta casa antes, conoces a esas personas. Es para saber más o menos si habías pasado por ahí, a dónde llegaba el río, para tener una referencia. No, mira, esa casa sí estaba ahí, no los conozco. Ya. Pero si te fijas hay unas contenciones de piedra que eso fueron, las construyeron hace poquito, bueno, un año, año y medio después de la aluvión que hubo hace dos años. Claro, pero el tema acá es la gran cantidad de agua. El agua en el último tiempo no había estado tan alta, no había llegado tan allá, entonces no era mayor problemático. Ahora mirándolo, claro, sin lugar a dudas, si el caudal aumenta, que supuestamente va a ocurrir, claro, esa casa podría sufrir algún tipo de problema y la gente. Pero bueno, yo cuando suba voy a ir a preguntar, pero yo me imagino que ya salieron, así como están, o que la gente acá igual se cuida de estas cosas. Y que anoche, Priscila, también hubo muchísimo patrullaje de carabineros, de personal especializado también, que estaban haciendo como respectivas rondas para alertar a las personas. Las personas que estaban cerca del río, por ejemplo, de los esteros, pasó con el Manzano también, que los evacuaron porque estaban muy cerquita, ¿no, Matías? Sí, claro, en la zona del Manzano llegó la alarma de que estaban en el estero, pidieron a la familia ahí que salieran, ahí tengo un par de amigos que tuvieron que salir, pero afortunadamente todavía no estaba pasando nada. Yo ahora iba para arriba, a la casa de un amigo que estaba con sus niños, que también estaba con susto, entonces me pidió que fuera a ver cómo estaba el camino para poder él bajar. Él bajó hace poquito y todo para arriba igual, todo está con las mismas quebras, con las mismas condiciones, que en cualquier momento puede empezar a tapar los puentes, pero todavía no está quedando la grande. Si se deporta el Maipo, yo creo que ahí ya se va a complicar todo. No, claro, y el río Maipo es el gran río de la región metropolitana, es enorme, abastece de agua, ya lo sabemos, al gran Santiago, pero además es un, como dice, como se conoce, el cajón del Maipo, o sea, es un sistema interminable de quebradas, que si todas se activan, caen precisamente en el río, se desborda, obviamente que va a generar un problema mayor. Matías, la gente evacuó toda, porque estamos viendo ahí a una persona que está en la casa, en esta casa, que ahí se veía movimiento, y evidentemente muchas personas, cuando ocurren estas evacuaciones, temen salir todos para no dejar sus cosas en su casa, básicamente. Es natural. Y por eso siempre se pide el respaldo de la policía o de los equipos de emergencia en términos de patrullaje para que los amigos de los ajeno no aprovechen, entonces algunos incluso tienen animales, entonces la cosa se dificulta. En la evacuación, tú lo que sabes ahí en el sector, ¿fue completa o en su gran mayoría? ¿Cómo se cumplió todo eso? No, la verdad te mentiría si te dijera, porque no lo sé, por lo menos los amigos que tengo ahí en el manzano, tengo algunas personas que sí, pero no sé si habrá salido toda la gente. Mira, Rebe, por lo menos en San Alfonso, que nosotros estuvimos anoche con las personas, los que evacuaron no fueron todos, pero los que sí decidieron dejar la casa fue los que decían, ya a mí me pasó el aluvión en 2021 y yo no quiero que me pase lo mismo, me voy. La preocupación, como tú bien decías, los animalitos, sus pertenencias también, las gallinas, decían las vecinas, que dejaban prácticamente todo con los niñitos y por supuesto con la lluvia, los virus respiratorios también eran como parte de la preocupación, pero no todos evacuaron Rebe, al menos anoche, durante las alertas que llegaron por el celular. Sí, bueno, y además... ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces la gente dice, no, yo no me voy a ir porque a mí nunca me ha pasado nada. No, porque aquí es seguro, aquí no pasa nada. Yo he vivido toda la vida acá, yo sé cómo se comporta la quebrada, tengo perfectamente controlado acá, pero lo que pasa es que la lluvia va a continuar, vamos a seguir con esta isotherma a cero niveles altos y como ya hay tanta cantidad de agua y el terreno ya comienza a debilitarse, el riesgo es aún mayor, por eso que es importante si a uno le piden evacuar, tratar de hacerlo porque es lo más seguro. Es que hay un antecedente, hay un antecedente importante. ¿Qué dijiste? ¿Que se va a desprender? ¿Ustedes no estuvieron mandando acá? No. Mira, eso estábamos viendo acá con Matías, empezó el ruido de estas barreras de seguridad pudieran desprenderse rápidamente porque Matías también me decía, empezó a crecer rápidamente, ¿no? Anita, eso que estábamos viendo para cruzar el río. Acá... Para cruzar el río, es una tirolesa. Una puerta. ¿Cómo? La estructura que vemos al fondo. No, este es... No, lo que se ve al fondo como una caseta. Al otro lado, es justo arriba del río. A la derecha, arriba del río. Hay una caseta que está con una tirolesa que es para cruzar el río, ¿no? Ah, puede ser eso. No sé, no, no, ¿cuál? No, si me puedes decir... Ah, la caseta esta que está levantada, la azulita. Esa. Claro. Eso es para pasar el río. Es para pasar el río, ¿no? Eso es para pasar el río, eso es de agua andina y hacen de la dejeada también para pasar el río, para hacer las mediciones. Ah, perfecto. Pero no, es de aguas andinas, dice Matías, sí, efectivamente. Pero, bueno, lo que les decía yo, fíjate cómo estas contenciones están haciendo ya su buen ruido y de un momento para otro, ¿no? Que empieza esta, a sentirse más la fuerza de este caudal y es justo donde converge también con el río Maipo, el estero. Que yo les decía muy atentos también a lo que pasa con la estructura del Puente Mecano porque es muy fuerte el agua. O sea, tiene mucha fuerza el agua cuando cae de esta manera. Sí, Anita, sobre todo porque además lo que vemos ahí, esta especie de caseta que se usa para cruzar el río, para hacer las mediciones, se mueve por el viento. Pero, ¿sabes qué? Lo que decía Michelle es bien importante. Muchas personas dicen, no, yo estoy en una zona segura, aquí nunca ha pasado nada, ya resistió, temporales, qué sé yo. Pero hoy día hablamos de una condición distinta, que tiene que ver con la temperatura, muy alta, que cambió drásticamente. Y probablemente ese es el factor que hay que tener en cuenta. Ese es el factor principal porque la lluvia va a continuar. Lo que pasa es que muchas veces uno dice, ya, pero acá en Santiago no está lloviendo tanto, se debilitó la intensidad de la lluvia. Pero en Cordillera la precipitación va a continuar, va a continuar todo el día de hoy, va a continuar incluso durante esta noche y hasta incluso mañana en la mañana. Entonces se va a seguir acumulando el agua, esto va a seguir arrastrando sedimentos y va a aumentar el caudal. Y ojo, disculpe, agregar algo más, en los próximos cinco días, por más que no va a llover en los próximos cinco días, la isoterma no va a bajar de los 3.000. En cinco días, al menos de los 3.000 no va a bajar, claro, ya se espera que llueva hasta mañana. ¿Y qué nos afecta si no hay agua? ¿Cómo? ¿Y qué nos afecta si no hay agua? ¿Cómo que nos afecta? La isoterma, si la isoterma es alta, si no hay lluvia. Lo que pasa es que... Ah, te hablas de una condición. No, me refiero a una condición, que siempre uno piensa que después de la lluvia viene la helada. No, en este caso no va a venir, porque la isoterma va a estar muy alta, por lo tanto no vamos a tener fenómenos de helada. Y si en Cordillera sigue habiendo precipitación, que probablemente puede haber hasta el lunes, algo en Alta Cordillera ya muy poco, va a seguir siendo solamente muy alto. Por lo tanto, cuando se despeje Santiago, vamos a ver nieve, pero en la parte más alta, lamentablemente. Claro, claro. Es importante lo que vemos aquí, porque independientemente cuando la Anita dice, mira, ahora dejó de llover, y da la sensación de que el agua sigue corriendo con más fuerza, porque efectivamente debe estar lloviendo mucho más arriba. Por supuesto que sigue lloviendo más arriba. Claro que sí. Ahora, cuando vimos la imagen del río Mapocho, que terminó siendo muy, muy, bueno, realmente un panorama para tantas personas que van al trabajo y que se encontraron ahí en el puente Bionono donde estaba Repe, es muy inusual. Puede ser un panorama, pero en otros lugares ha generado estragos. Sigue aumentando el caudal del río Mapocho y por supuesto se están monitoreando distintas zonas. Ya vimos que tuvo un desborde en el sector del noviciado, en donde hay algunas casas que resultaron inundadas, hay una persona incluso que está aislada, abajo funcionaban locales comerciales y arriba me imagino que estaba su vivienda y es ahí donde no ha podido tener la posibilidad de salir. Pero claramente, si esto sigue aumentando, podríamos tener más episodios todavía. Podríamos tener más episodios y además que pensemos que estamos recién empezando el invierno. Es cierto que en la época de otoño no tuvimos precipitaciones, pero la característica que podría dominar este invierno en la zona central de nuestro país es precisamente lluvias con una temperatura más alta, o sea, con una isoterma cero en niveles más altos y estas son las consecuencias. Gracias. Oye, lo hemos hablado hace tantas semanas, el tema de las características del fenómeno del niño. Justamente. Y eso también es propio fenómeno del niño. Quizás, a lo mejor este igual es bien extremo, ojalá que los próximos no sean tan altos. Ya con 2.500 ya ganamos algunos metritos, pero el niño te implica que va a ser muy distinto el año pasado. El año pasado menos agua, pero nieve más abajo, porque era un fenómeno de la niña. Este año quizás más agua, más nieve, más, me refiero, metros de nieve, pero lamentablemente más arriba, porque es un fenómeno que te aplica más calor. Por supuesto, nos sirve mucho más la nieve en términos de la sequía. Por supuesto, nos sirve la nieve, no nos genera este aumento de caudal. Y además, estaba ahora hace poquito, estaba en el río Mapocho, la gente estaba impactada, impresionada, porque no había visto el río así. Me decía, un caballero me decía, oye, esto es como los años 80. Como el 93. Claro, entonces realmente estaba muy impresionado y se cubrió completo. Y eso que ahora está levemente más bajo de cuando estaba la lluvia, es más intensa. No sé si sintieron anoche, cómo llovió. Sí, llovió fuerte. Con fuerza, tipo 3 de la mañana, me decían los propios vecinos de ahí, el río estaba incluso más arriba. Mira. Y sigue cayendo agua. Ya había parado de llover acá, pero obviamente, como hemos dicho, el cordillero... Bueno, tú no estabas recién rependadas afuera, pero en el Embalse de Yeson cayó 130 milímetros. Impresionante. 130 milímetros en un lugar. Primero uno donde tiene que caer nieve, porque el Embalse de Yeson, no sé si sea nido, pero siempre está nevadito. Entonces, claro, es bueno, porque en el espejo de agua del Embalse, cayeron 180 litros de agua por cada metro cuadrado. Muy buena noticia. Pero mala noticia porque ahí tiene que haber nieve. Entonces, todo eso baja. Laguna Negra también, que está muy cerca, 2.700 metros, sobre el nivel del mar, también cayeron 120 y tantos milímetros. Entonces, todo eso se suma. Lo que pasa es que nosotros en invierno debiéramos tener nieve, cosa que durante la primavera y el verano, se comienza a derretir esa nieve y se llena el Embalse de Yeson. El problema es que ya ahora tenemos agua y esa agua se va perdiendo también con los meses. Escurre muy rápido al ser mar. Escurre muy rápido. Claro, porque si cae en forma de nieve, mantenemos una reserva durante la noche. Y se mantiene en el cerro, ahí, ahí, pues, ahí. Entonces, el agua, ¿qué pasa con la candiente? Baja el tiro. Entonces, esa es la diferencia. La nieve te queda ahí hasta que lleguen las altas temperaturas. Oye, pero un mapocho de lado a lado, yo creo que efectivamente como de los 80. Yo lo vi así, me acuerdo, me acuerdo porque estaba reporteando. Y fui a ver el río porque efectivamente estaba de tope a tope, de lado a lado. Bastante similar como ahora, pero tiene que haber sido por allá por el año 2002 o 2003. Claro, sí, ahí hubo... Estamos todavía dentro de los años lluviosos porque la mega sequía comenzó más o menos en 2008. Por lo tanto, estamos, no sé si el 2002 fue niño, no recuerdo. Pero hace 20 años. ¿2002, 2003? Claro. Sí, no estoy seguro si hubo un niño ahí. Y lo otro que preguntábamos recién, nos cuestionábamos, que quizás cuando fue la aluvión en Providencia, cuando en realidad entró, pero eso fue por una obra vial que se metió por otro lado al mapocho. Porque desviaron al mapocho y llegó a Providencia. No, claro, ahí hay un problema que fue una irresponsabilidad aparte de una negligencia. Pero sabes que si tú hablas del año 2012, imagínate, dos décadas. O sea, hay generaciones que nunca han visto el mapocho así. Nunca lo han visto. No saben lo que es una lluvia como la que tuvimos ayer tampoco. O sea, llamó mucho la atención. Muchos decían, pero esto no es normal. O sea, esto es lo normal. Lo que pasa es que, claro, lo que no es normal es que llueva con una isoterma tan alta. Pero lo típico de la época de invierno de la zona central es que llueva por muchos días seguidos. Ahora, si esto tuviera una isoterma normal, no estaríamos en esta emergencia. Probablemente sí, ya los pasos bajo nivel han negado, lo típico, ¿no es cierto? El paradero de Gran Avenida, aquí se dio algunos puntos críticos que habitualmente les pasa cuando cae alta lluvia. Pero ahora estamos hablando de evacuados, de problemas de turbiedad para el abastecimiento de agua potable. Cortes de luz. Estamos hablando de personas que están aisladas, hay personas desaparecidas, hay una emergencia, estamos con alerta amarilla. ¿Y eso por la temperatura? Por la temperatura. Sí, exacto. Y ¿sabes qué? Yo salí ahora, me puse parca y me puse un polerón debajo. Seguió calor. Pero a la cuadra me tuve que sacar todo. Pero sí hay 14 grados, Miguel, la máxima queso. Claro, imagínate, la temperatura eso de las 3 de la mañana era de 13 y de ahí ha subido un grado en todas estas horas, no ha variado más que eso. Mira, aquí hay novedades, la casa que nos mantiene preocupados en el cajón del Maipo, donde está Ana María Silva, llegó una camioneta, Anita, ahí tú nos puedes contar. La carcosa. Está como cargando. Sí, llegó una camioneta recién, pero como les decía, cuando no avancemos un poquito, vamos a ir a preguntar, porque nosotros estamos bien, bien lejos. De hecho, ustedes la ven cerca por el zoom de la cámara, pero nosotros estamos sumamente lejos de la casa. Pero sí se puede ver gente que ya está sacando cosas, porque efectivamente esto va, si sigue lloviendo así, ahí Michelle nos podrá explicar mejor. Corillán Franco, obviamente va a seguir creciendo, porque yo te digo, desde hace una hora que estoy acá y tan solo el estero me doy cuenta, que es lo que tengo más cerca, que va ensanchándose. Y por supuesto, el río Maipo también, según lo que nos decía Matías, también nos explicaba, va aumentando. Entonces, es muy probable que estas personas ya tengan que salir de esa casa. Sí, Anita, desde que partimos el despacho hasta ahora, ha ido creciendo el nivel solamente ahí al ojo. ¿Qué es lo que percibes tú? Mira, al ojo yo te puedo decir que el estero San Alfonso ha crecido, sí, considerablemente, porque yo me doy cuenta, ahí Fernando Huerque me puede ayudar, cuando me ayude Fernando Huerque, para que me muestre el puente mecano, Huerque. Si me puedes mostrar el puente mecano. Ah, que mostramos en principio, sí. Te voy a dar la vuelta aquí a la cámara. Mira el material que va saliendo de allí, latas, techos, chumbres que se van metiendo acá. Es distinto, es distinto. Cuando nosotros partimos, el caudal del estero San Alfonso estaba mucho más abajo del puente mecano y ahora ya se puede ver cuando va subiendo, está mucho más cerca de la estructura metálica, digamos. Sí, sí se nota. Entonces, sí se puede decir. Ahora, Matías, sí que sigue aquí, que amablemente sigue conmigo, Matías, sí me puede decir si en este rato, durante la mañana has visto más diferencias en el río Maipo. Bueno, desde que llegué, quiero bueno haber sido 15 minutos, no más que eso. Se puede apreciar como que corre más rápido, no más el río, el caudal me es difícil mirarlo al ojo, pero se ve más caudal y acá el estero San Alfonso, sí. Creo que ha estado más rápido y con más caudal. De hecho, ahí recién estaba bajando como más escombros de ahí. Esto está creciendo todo el rato y bueno, y si va a seguir lloviendo todo el día, esto tarde o temprano va a tener que tender o taparse el puente mecano. Algo debiese pasar acá. Anita, Matías, ¿es tan riesgo que se socave lo que está sosteniendo ese puente mecano? Porque en los puentes mecano generalmente no es que se construya un pilote de cemento, de hormigón para instalarlo. Las bases son más inestables. Exactamente. Se firma en las orillas. En las orillas. Sí, Matías nos puede ayudar con eso. Se ve. Bueno, la verdad, no soy experta en ingeniería en puentes, pero sí que se puede ver al menos que todo. Bueno, el agua va socobando hacia los lados. Igual este puente soportó el aluvión que hubo hace dos años. Ya. Pasó todos los escombros por, todo el barro, las piedras por arriba. Entonces, bueno, ahora igual las condiciones son distintas porque hay más agua, sí, claro. Pero ahora es como más agua, antes era más barro. Ahora, lo que no ha aguantado mucho es la otra parte, el desvío de los camiones que pesan más de 30 toneladas, porque eso sí se ve que está como en condiciones más dramáticas, digamos, ahora con el paso del agua. Sí, algo que es lo que dice. Igual es un poco como el camino. Bueno, si uno mira como la parte de los bordes de los puentes mecanos, se ve como que se está socavando, pero yo me imagino que igual debiese tener harta firmeza para colocarlo, me imagino. Mira, acá no tenemos que correr, mira como la cámara, mira, acá esto es lo que les decía, son como unas olas que se van acercándose a donde estamos nosotros con el trípode, con la cámara, y cada vez es más como tenemos que irnos hacia atrás, ¿no? Es muy rápido, es muy cambiante y eso es lo que más impresiona, ¿no? La velocidad con que cambia cualquier circunstancia acá. Bueno, la topografía además del cajón del Maipo lo hace un lugar bien especial porque además tiene distintos puntos en donde hay que poner bastante atención, que tiene que ver, por ejemplo, con los esteros. Aquí en el estudio estamos con Cristian Salazar y nos puede ayudar a entender sobre todo esto que estamos viendo, Cristian. Uno de los factores que ha sido que vemos esta crecida de ríos y caudales es la temperatura, pero efectivamente el agua cae con mucha fuerza desde la altura, porque aquí puede ser que no esté lloviendo, pero arriba sí. Claro, uno de los problemas San Alfonso es una de las zonas hoy día catalogadas como una de las más vulnerables dentro del sector precordialano de Santiago. Y si bien San José de Maipo es la localidad más poblada, está en un sector mucho más seguro, un valle mucho más amplio. Mientras que en San Alfonso, ahí está el mismo estero San Alfonso, se han construido casas al borde del mismo estero. Lo que estamos viendo ahí. Claro, y es una quebrada bastante amplia y de bastante altura. Entonces por eso yo durante escuchaba que incluso disminuye las precipitaciones, pero a veces el caudal aumenta más. Ahí tenemos cerros que están más hacia el interior del estero San Alfonso, que están por sobre los 4.000 metros de altura. Y bastantes quebradas que están alimentando este estero. Entonces San Alfonso tiene bastantes estudios, el CERNA-Geomín y también otros estudios que hemos hecho en la Universidad Mayor, en donde lamentablemente hay una mala planificación, lamentablemente hay un asentamiento improvisado. Ahí hay varios temas de la regulación. Y uno de los temas más importantes, este mismo puente, que hoy día es mecano, lleva, yo anduve hace más o menos 10 días, pasé por esa zona. Y los vehículos de alto tonelaje hoy día no pueden pasar literalmente y esto está al borde. ¿Cómo es el terreno en el Cajón del Maipo? Porque lo que vemos ahí es mucho sedimento que avanza con el agua y eso puede ir socavando también las bases de este puente mecano. Exactamente, de hecho uno de los riesgos principales donde está asentado hoy día este puente mecano, si vemos, no tiene pilares ni nada por el estilo, es que siga socavando, siga aumentando su ancho y eso lo va a desestabilizar y se lo puede llevar finalmente. El problema aquí en el estero San Alfonso, como decía, y lo han dicho muy bien acá los colegas meteorólogos, donde la isoterma cero, donde tiene que estar cayendo nieve, está cayendo agua y hay bastante, digamos, material suelto, sedimento, roca y aquí con las precipitaciones, de hecho hay momentos críticos, cuando caen más o menos 7 milímetros de agua en una hora, aquí comienzan este tipo de problemas, no tan solo en San Alfonso, también en la misma zona precordillerana de la cuenca de Santiago, hay 8 quebradas activas también. La geografía del Cajón del Maipo, se llama Cajón del Maipo por lo mismo, porque es estrecho en muchas partes y eso obviamente acelera ante el alimento de las múltiples quebradas, que es un sistema de quebradas, una tras otra. ¿Hay 8 quebradas activas en el Cajón del Maipo? En la zona precordillerana de la cuenca de Santiago, lo que nos rodea la ciudad, hay 8 quebradas vulnerables, entonces esa es la quebrada de Macul. En el caso, bueno, ahora Anita María ha llegado solamente hasta San Alfonso, y no sé si pueden tener contacto, ¿qué está pasando en San Gabriel? Y hay otra quebrada complicada, que también es otro poblado, es otro lugar que tiene bastante población, que ha tenido problemas previamente, y más arriba en la zona que se llama Las Amarillas, previo a los Valdés, Baños Morales, de hecho, en el último invierno altiplánico, en el mes de febrero, el puente que conecta la localidad Baños Morales se lo llevó por completo, y hoy día, hace 10 días lo vi, un puente como el que ahora se acaba de llevar el estero San Alfonso en este lugar. Entonces, aquí el primer punto crítico de Santiago hacia la precordillera. Me doy por seguro que esta situación está igual o peor en dos o tres puntos más arriba. Más arriba, ¿y se tiene información de eso? San Gabriel, Las Amarillas y Baños Morales. Esos tres lugares estarían siendo muy críticos hoy día. Anita, ¿se tiene información de qué es lo que pasa más arriba? Sí. Mira, yo les decía temprano que nosotros íbamos a subir para ver unas casas, que son como 80 casas, viviendas sociales que entregaron el año pasado, y que lamentablemente están con muchísimos problemas, ¿no? Y intentamos subir, pero la verdad es que la vía está muy complicada con barro, con rodamientos, y solamente tenemos comunicación con esas personas por teléfono, que están sumamente preocupadas porque con corcheteras tuvieron que instalar nylon en las ventanas. Entonces, claro, queríamos llegar hasta allá, pero los rodados son bastante fuertes, inesperados, por supuesto. Vidrios, porque en el camino hay mucho vidrio de estos vehículos que efectivamente tienen que pasar. Han pasado porque son residentes. Entonces, el camino está lleno de piedras, vidrios por estos rodados. Ahora, solamente pueden venir para acá los que son residentes, y por eso se comunican, como decía Matías, me llamó mi vecino que vive un poco más arriba para que me diga cómo está el terreno, para yo poder subir. Nosotros casi nos quedamos pegados en la camioneta, porque hay muchísimo barro. Vamos además muy lento, porque las condiciones así lo exigen, digamos. Pero de todas maneras, sí da mucho miedo, porque las piedras que hemos visto, yo les mandé unos videos, ahí sí lo pueden rescatar, porque las piedras que hemos visto son enormes. Enormes, enormes, camino a San Gabriel. Bueno, esto es San Gabriel prácticamente, pero un poco más arriba. Y los desaparecidos son mucho más arriba de estas casas, que les estoy diciendo que ya están suficientemente lejos. Estos dos desaparecidos son mucho más arriba. Estamos hablando de 3.000 metros de altura. Entonces, el viento blanco, la nieve, la nieve. Ahí ustedes pueden conversar más de esto, que están ahí en estudio. Pero la nieve era muy suavecita, por justamente el calor que ha hecho. Y eso seguramente les complicó también a estas dos personas, seguir caminando y avanzar al refugio. Es una historia tremenda. Sí, es una tremenda preocupación. Dentro de todo lo que estamos viviendo, con dos personas desaparecidas, te diría que es lo más preocupante que estamos viviendo hasta esta hora. Ahora, ¿va a seguir lloviendo en ese sector, Michelle? Mira, eso es lo más preocupante, porque según todos los modelos, la mayor cantidad de precipitación se va a concentrar precisamente en cordillera. Durante el día de hoy, durante la noche de hoy e incluso durante mañana. Esto se va a mantener ya de manera más intermitente, sábado, domingo y lunes, pero se va a concentrar no solamente en la cordillera de la región metropolitana, sino que también hacia el sur. Nosotros vamos a seguir viendo lluvia acá, pero allá va a ser intensa. Y eso es lo más peligroso. Oye, nos llegan imágenes porque obviamente la lluvia está afectando a la zona cordillerana y precordillerana de manera importante, mucho más que en los valles. Y el río Concagua, que estaba con un poquito caudal el último tiempo, efectivamente también ha tenido crecidas. Nos llegó a este video de un rescate precisamente en el río más importante de la región de Valparaíso. Mire, por favor. Mire lo peligroso de eso. La persona está arriba del techo de la casa, tratando de evitar, claro, porque esto además debe haber crecido de forma muy repentina, probablemente en la madrugada cuando no se dieron cuenta y ahí es cuando perciben que el río está muy cerca de las viviendas. Lo que pasa es que es muy engañoso. Ya lo habíamos visto que en la región de Valparaíso, en la zona del Valle Central de Valparaíso. Mira. La lluvia, mira, por favor. Improvisando una especie de puente con la escalera, llega bomberos a rescatar a esta persona que estaba arriba de su casa y que probablemente, si sigue creciendo el río, la casa se la va a llevar, la corriente. Absolutamente. Tomás Flor. Lo que decíamos, es engañoso, porque si tú miras Quillota, por ejemplo, que está dentro del sistema del Valle de la Concagua, no ha llovido tanto. No, no ha llovido tanto. Pero en Cordillera, tremendo. De hecho, en la costa ya no llueve prácticamente el día y el Marga Marga también puede aumentar nuevamente su caudal por todo lo que viene de arriba. Porque viene abatrando desde arriba. Claro, y uno dice, bueno, pero entre Quillota y los Andes no hay tanta distancia, ¿cómo puede haber tanta diferencia? Pero bueno, eso es porque la precipitación hoy día se va a concentrar precisamente en Cordillera y en Precordillera. ¿Y de cuánto es posible calcular más o menos cuánto va a llover, por ejemplo, en la Cordillera de la región metropolitana? Oye, si ya llevamos 130, yo creo que vamos a bordear probablemente los 200 milímetros. Yo creo que podrían caer, diría... Quedarían 70 milímetros. Más o menos. Sí, más o menos deben quedar unos 70 milímetros más. Por eso que es tan riesgoso, por eso que estamos con esta alerta y con estos problemas y las imágenes que estamos viendo. Esto no es al azar, sino que incluso esa casa que está ahí yo creo que es bien riesgoso. No, yo creo que están evacuando. Porque están como en una curva además. Sí, mira, cuando hablamos de la cantidad de lluvia, pero además todo eso se traduce en la crecida de los ríos. Cristian, tengo una información que tú me puedes ayudar a entenderla porque el río Maipo lleva 1.006,9 metros cúbicos por segundo. Y me dicen que eso es muchísimo. Más de 1.000 metros cúbicos por segundo. Si podemos hacer la comparativa y aprovechando de ver las imágenes que vemos acá. Claro, 1.000 metros cúbicos por segundo es más o menos, si pensamos un cubo de agua, esto sería más o menos un metro. Se está pasando por este punto más o menos un metro por cúbico, alto, ancho, largo. Está pasando al mismo momento. Ahora, ¿cómo se llega a esa cantidad de agua? Si bien nosotros decimos el río Maipo, San José de Maipo y todo, el río Maipo tiene diferentes afluentes. El río Maitén, el río Colorado, el río El Yeso, el río Maipo, las nacientes, eso que hay en los que el teguen, las melosas y el río Maipo, lo que conocemos de Baños Morales, Baños Colinas, eso es río Volcán. Entonces, estamos hablando solamente de cuatro principales ríos y todo eso está alimentado por diferentes teres y quebradas. Entonces, es una cuenca muy importante, la más importante incluso dentro de la región metropolitana y por eso se llega a esos niveles caudales. ¿Qué es lo que puede causar? El principal problema es ya cuando comienzan a unirse en el sector del Romeral o en el Guayacán, en esas zonas donde ya comienzan a unirse estos diferentes afluentes, puede aumentar el ancho porque ya es mucho más caudal. Y como veamos ahí, similar a la imagen de lo que está ocurriendo en el río Concagua, comienza a comer hacia los lados, lo que está ocurriendo en el estero San Alfonso. Y aquí hay un dato súper importante, la Oficina de Prevención de Riesgos de Desastres Naturales de la ONU indica que por cada dólar invertido o bien invertido en prevención de riesgos, se ahorran 15 dólares en la reconstrucción de los daños causados. Entonces, aquí se insiste, lamentablemente, son zonas de peligro que se debe tener un buen catastro y una buena planificación para cómo asentarse. Ahora, la forma o la topografía del cajón del Maipo genera también que el río en algunas partes se encajone y aumente su velocidad, ¿o no? Exacto. De hecho, cuando se estrecha este mismo volumen, por ejemplo, mil metros cúbicos por segundo y viene de un ancho mucho más amplio y viene por estas partes donde se enangosta, sí genera que se va comiendo literalmente los bordes, va trayendo más sedimento, eso literalmente escombro va arrastrando, tiene mayor impacto. Entonces, claro, estamos en una situación que está aumentando. ¿Ustedes personas con 70 milímetros deberían salir de ahí ya? Sí, o sea, por eso anoche se dio la alerta de evacuación en la zona de San Alfonso y también otras zonas que la gente sabe también cuáles son las zonas que se han inundado. Las mismas autoridades deben tener un catastro cuáles son las zonas clásicas que han tenido problemas 10, 20, 30 años atrás. Están evidentes que ellos han tenido problemas y convenientes, quizás amenazas, que construyeron una especie de muralla con rocas. Probablemente esto no es suficiente. Claramente ellos están evacuando en este minuto. Los vimos salir con unos balones de gas para subir a la camioneta, tratando de rescatar también algunos enseres porque la verdad es que el agua puede ingresar en cualquier minuto. Ahora ya hay dos camionetas que están allí para llevarse las cosas y salir por otro lado porque afortunadamente también aquí nos damos cuenta que tienen otra vía de evacuación. No es que tengan que pasar por algún puente o cruzar el río. Mira, parte del dato que me entregan es que el puente mecano que vemos ahí donde está Lanita, ese puente se instaló en el verano del 2017. Anita, si me puedes mostrar el puente mecano que finalmente gracias a ese puente también nosotros tenemos la relación de cuánto ha ido creciendo el caudal del estero, básicamente. Y este puente se instaló, como les decía, en verano del 2017 cuando se registró el aluvión en febrero y se llevó desde la región del Bío Bío. Bueno, esto fue una medida de emergencia que tomó el Ministerio de Obras Públicas y que claramente se ha mantenido allí ya varios años. Si hablamos de al menos cinco o seis años podría cumplir este puente que ha resistido y por lo visto ha resistido bien. Sí, de hecho, es bien compleja esta situación ya de que, como decía previamente, este es el primer punto crítico de Santiago hacia la precordillera y esta situación va a estar más complejo. De hecho, el agua de seguro que estamos viendo que está pasando ahora es la que cayó durante la noche. ¿Es seguro que pase el vehículo, Cristian, te lo pregunto? Porque esos puentes mecanos se instalan sobre terraplenes que se hacen con maquinaria. No se pone una base de hormigón acá, una base de hormigón allá porque son soluciones de emergencia. Bueno, esta emergencia lleva, como dice la PRI, seis años. Es bastante incomprensible. Pero eso es un peligro. ¿Está bien que pasen vehículos ahí si el agua puede estar socavando ese terraplén? Mi recomendación sería de que se cerrara completamente el paso, ya de que, como tú bien dices, con retroexcavadoras se acumula material para poder asentarlo. No hay ninguna base sólida de concreto. Tal vez algún material rocoso después tapado con sedimento menor, pero es realmente inseguro. De hecho, está a tope de ya poder pasar el agua por sobre el puente. La recomendación es que no pasaran. Una camioneta puede tener entre una y dos toneladas, dependiendo si va con carga o no. Un vehículo con pasajeros son más o menos 800 o 1.000 kilos. Por lo cual, la recomendación es de que no deberían estar pasando. ¿Sabes? El otro punto importante también es que resulta que uno siempre dice la naturaleza tiene memoria. ¿No es cierto? Entonces, por donde ya pasó alguna vez, donde hay una quebrada, va a volver a pasar en algún momento agua. El punto es que cuando se comienza a modificar el terreno de manera artificial por el hombre, porque ya, yo voy a poner estas rocas aquí para que no entre a mi casa el agua, yo empiezo a modificar esto. Entonces, en algún momento, cuando ocurre este tipo de fenómenos, el agua encausa por otra parte, donde no ha pasado antes. Claro. Busca camino. Busca camino. Y fue lo que pasó con esa construcción que se estaba realizando en el Mapocho, donde efectivamente... Buscó su camino. No fue suficiente. Llegaron tarde con maquinaria. Llegó a la ciudad. Porque efectivamente, el río buscó otro camino y Juana buscó la avenida Andrés Bello y Providencia. Exacto. O sea, toda obra, lamentablemente, las principales medidas que se toman en este tipo de situaciones o construcciones, como bien dice Michel, se toman desde una perspectiva más ingeniería y como dice la naturaleza tiene memoria, falta ese estudio base. Y ahí Chile sí falta de que tenga una estrategia mucho más fuerte, un plan nacional de peligro y riesgo geológico para minimizar. O sea, como lo decía previamente, la ONU lo dice, por cada dólar invertido, si tuviéramos un puente en concreto bien construido, se ahorran después de la destrucción más o menos 15 dólares. Sabemos de puentes que tienen más de 100 años, en su momento fueron bien construidos. Pero lamentablemente, aquí una solución transitoria se tiene como una...